Atención porque a partir de hoy en la ciudad de Buenos Aires y otras también ciudades de la República Argentina se suman a esta moda que está buenísimo, que es una moda porque va a perdurar también por el tiempo. ¿De qué estamos hablando? Mirá, de los sorbetes, que son considerados plásticos de un solo uso. No va a haber más sorbetes, incluso en una cadena de comidas rápidas también desaparece la tapita con la que te tapan, valga la redundancia, la bebida, ¿eh? Desaparece todo eso. El 62% del plástico que se fabrica se utiliza para packaging de solamente un uso. Y también tenemos otra placa. Los números son realmente increíbles. Los sorbetes plásticos tardan entre 150 y 400 años en descomponerse. Vos pensá que un sorbete plástico, ¿cuánto lo usás? 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, lo que tardas en tomarte una bebida. Bueno, eso tarda muchísimo tiempo en el medio ambiente en descomponerse. Cuando se descompone se convierten en microplásticos que son ingeridos por peces como los urubiles sábalos y los pejerreyes en el Río de la Plata. Hemos visto infinidad de documentales y cosas que pasan muy complicadas con los animales. Y también, a ver si tenemos alguna más. No, pero bueno, esto también lo tenemos en tn.com.ar. Es realmente una buena decisión que ha tomado el Ministerio de Desarrollo y Espacio Público y que se traslada a la Ciudad de Buenos Aires. Esperemos que también esto se expanda a la Argentina, a todo nuestro país.